La abogada defensora Yonarki Martínez informó sobre la situación del joven opositor Oliver Montenegro, quien fue ilegalmente detenido en Ginoteca. Mira, Oliver Montenegro es parte de víctima de los casos que se están inventando en contra de los opositores. Tengo entendido que este joven tiene cuatro familiares que fueron asesinados en meses anteriores, en años anteriores, y prácticamente todas sus familias exiliadas, tíos y demás familiares. El día domingo a las siete y media de la noche fue detenido en la ciudad de Ginoteca, trasladado, detenido en Guigüilí, trasladado hasta la ciudad de Ginoteca. Y prácticamente hoy el Ministerio Público lo que adujo es que se va a acusar sobre un supuesto delito en el cual él privó de la vida a otra persona. Según Martínez, esto evidencia que continúan los procesos ilegales y las falsas acusaciones contra opositores. Estamos hablando no solo de un Poder Judicial, estamos hablando de una policía que está inventando procesos, una fiscalía que se está prestando para acusar y va en contra de la ley orgánica del mismo Ministerio Público en cuanto a la objetividad, plagado de vicios, plagado de violaciones de derechos humanos. A su familia obviamente no le han querido dar información, el abogado el día de hoy pues se le informó acerca de la detención, pero no se permitió en ningún momento el contacto con el joven. Evidentemente la familia de las personas que conocen a Oliver de 23 años, un agricultor, saben que de su inocencia, saben que ha habido una persecución a toda la familia que han involucrado muertes en las ciudades de Ginoteca. Evidentemente estamos seguros de la inocencia y sí es una represalia por parte del gobierno en contra de los opositores. Continúan las detenciones ilegales, continúan los juicios amañados en cada uno de los departamentos del país. Esperamos que en algún momento esto termine, pero hasta el momento exiguen las violaciones de derechos humanos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.